Buenos días, nos encontramos en la plaza de pesaje de la provincia del Bío Bío, específicamente en el kilómetro 497 de la ruta 5 Sur, con la finalidad de efectuar esta campaña preventiva denominada que no te descarguen antes de llegar a tu destino. Esta campaña en alianza estratégica con empresas de transporte de la provincia del Bío Bío tiene por objetivo entregar recomendaciones a los usuarios de la vía y específicamente al rubro transporte. En primera instancia lo realizamos con la empresa Sotraser y en esta oportunidad y el día de hoy con la empresa de transporte Jorquera. Entregar recomendaciones a los conductores es importante, el rubro de los cabineros se ve muy expuesto en ruta y esa es una realidad que a nosotros nos preocupa y también nos ocupa. En especial el mensaje es cuidar la carga en todo su trayecto y así también estamos preveniendo los accidentes que en el día a día nos estamos exponiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!